COSAMI, líderes en soluciones financieras. Creo que la igualdad es justa, creo que los dos equipos buscaron el triunfo. Nosotros queríamos ser la estrategia, ser para algo, lo táctico. Entendíamos de que las comunicaciones que tienen grandes futbolistas de buen pie, iban a jugar con tres volantes, Thompson, Galindo y Lombardi. Si nosotros hubiéramos jugado con dos puntas de entrada, por ahí el centro del campo lo hubiéramos perdido de la posición y lo hubieran hecho correr ellos a nosotros. Nosotros buscábamos hacerlos correr, desgastarlos y llegar por afuera mucho con los laterales extremos. Fue un accidente el primer gol, quizás el primer tiempo hubiera terminado 0 a 0, era lo más justo. Pero como siempre, estoy muy contento de los jugadores nuestros. Los jugadores se entregan, lo dan todo, compiten contra una gran plantilla del rival y creo que nos fuimos menos. Competimos de igual manera, dimos una buena imagen, equipo sólido. Nuestro portero no participa mucho, defensivamente estuvimos bien contra grandes delanteros. Y bueno, un empate más contra un equipo que aspira siempre a lo máximo. Está faltando poquito para lograr los tres puntos. Yo como entrenador, muy satisfecho de los futbolistas de Serajú, por la forma en cómo trabajan los partidos y cómo los enfrentan. El rival cuenta y el rival es bueno, y el rival tiene un gran presupuesto. Y por lo tanto nosotros tenemos que basarnos mucho en lo grupal, en lo conjunto. Y creo que en lo conjunto y en lo grupal equiparamos a muchos equipos que tienen un poderío muy grande. Pero los profesionales de Serajú se baten todos los partidos y lo dan todos, todos los partidos. Le estoy muy agradecido a ellos. Sí, las cosas están dadas así. Oscar Beliné está lesionado, David una zampolla muy grande del día de Malacateco. Decido entrar a Santelí después de tanto tiempo por José Carlos. Y bueno, creo que los chicos nacionales compiten muy bien también. Y hay que darle su lugar. Santelí llevaba un tiempo muy largo fuera de la cancha. Y teníamos que darle un empujón anímico para que volviera a ser y que colaborara con nosotros porque es un gran futbolista y mejor profesional. Para mí el más cerca de ganar fue Saranati. Ese fue el más cerca de ganar. Tuvimos tres ocasiones clarísimas y no las materializamos. Creo que contra Iztapa después competimos bien, contra el municipal. Yo creo que en casa hemos tenido más posibilidad de ganar que de perder. Pero bueno, el fútbol tiene estos accidentes y hay que asumirlos. Pero creo que afrontamos bien los partidos. Y soy bastante objetivo. Creo que con el equipo, con el plantel que hay, afrontamos bien todos los partidos. Independientemente del rival que sea. Vamos a ver cómo lo solucionamos. En el lugar de Juan Ya tenemos a Eguín Fuente que acumuló hoy, igual que a Cristian. Vamos a ver Javier lo que nos dice el doctor con el golpe de la cabeza. Javier González y bueno, afrontamos los partidos como vienen. Hay muchas lesiones, muchos problemas. Pero de mí nunca van a escuchar la excusa que no está Izti, no está aquel. Con lo que tenemos, afrontamos todo y competimos de la mejor manera. Doña Marta es una mujer emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema. Su carro no arrancó y por ello perdió su venta. En el último año ha perdido varios clientes por no poder entregar su producto. Por eso, es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hilux con el mejor financiamiento. 0% de enganche de Cosami. Cotiza hoy a través de WhatsApp al 7931-1600. Cosami, líderes en soluciones financieras. Cosami, líderes en soluciones financieras.